Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hace 18 años que no ocurría, en concreto desde diciembre del 2004. Aunque se puede ver desde el 3 de junio, el mejor momento para presenciarlo es el 24 de junio, a partir de las 5 y media de la mañana hasta el amanecer. Esta alineación de 5 planetas se conoce como desfile de planetas. Aunque el 23 de junio, la Luna se ubicará en el cielo entre Venus y Marte, en el lugar que le correspondería a la Tierra, por lo que será posible admirar 6 cuerpos celestiales alineados en el cielo. Y ya no volveremos a tener otra alineación de 5 planetas hasta el año 2040. Los 5 planetas que se van a poder ver a sin prevista son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Aunque si usas prismáticos podrás encontrar a Urano, entre Venus y Marte, teñido de verde, y a Neptuno, entre Júpiter y Saturno, de azul. Para los que no va a ser visible esta alineación de 5 planetas, va a ser para los que viven en Escandinavia y el norte de Alaska, debido al sol de medianoche. Los planetas se verán en fila porque todos viajan en el plano del sistema solar, conocido como Ecríptica. Aunque parece que están cerca unos de otros, en realidad, entre cada uno de ellos hay millones de kilómetros de distancia. Mientras que ver 2 o 3 planetas juntos, conocido como conjunción, es algo bastante común, ver 5 planetas es más raro. Y encima la alineación que vamos a ver es en el orden natural de los planetas dispuestos desde el Sol. Así que a disfrutar de este espectáculo que podremos ver hasta el inicio del mes de julio, en un lugar apartado y sin iluminación. Si te ha gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!